En ocasión del 12º aniversario del puerto Salvador Allende, la Asociación Nicaragüense de Físico-Culturismo realizó un campeonato nacional donde participaron sus mejores exponentes. La práctica deportiva, pues ni se diga, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Tratar de mantener a la medida de las posibilidades con los atletas la actividad física y demostrar, ¿verdad?, el resultado de la buena práctica deportiva. El Campeonato Nacional de Físico-Culturismo. Exactamente, ¿verdad?, lo hicimos con los atletas que estaban en mejor condición porque se requiere, ¿verdad?, de cierto nivel de exigencia, por lo tanto usted no mira una gran cantidad, pero sí calidad en los atletas participantes. La federación y los atletas tratan de fomentar una vida saludable para que los nicaragüenses logren ponerse en forma. Sí, lleva su tiempo, es cuestión de saber usar bien el ejercicio, de llevar un orden y un control. Cuando uno es novato, le da de todo, pero cuando ya le ponen un cierto sistema de entrenamiento, el tipo cuando es pesado, cuando es liviano, es cuando se abalan a los resultados. No solamente todo es gimnasio, también se tiene que dar lo que es la parte de la alimentación, según el objetivo de la persona o del físico, pues si lo quiere estonificar, subir en volumen, adelgazar. En el puerto se continuarán realizando actividades deportivas y culturales en celebración a su aniversario. En Corcalero, TNoticias.